Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión chicos estamos en un videito de Roblox, un tutorial que me estaban pidiendo desde hace mucho Hoy que les explico, pero antes de todo chicos quiero decirles de que si quieren que grabemos un video con 0 barra baja 0 Si, escuchan bien, el mayor hacker de Roblox, por si no saben chicos, yo lo tengo agregado Miren aquí está el hacker, miren 0 barra baja 0 Y pues la verdad 200.000 seguidores y como pueden ver tiene 4 millones de visitas su perfil O sea, fue un, bueno, aún la verdad no me ha tocado hackear con él Pero yo sé de muchos videos que he visto y es un hackerazo, un hackerazo, uno de los hackers de los grandes Pero bueno, si les gustaría que hicieramos eso, ya saben dejen su like Y pues sobre todo, suscríbanse para que no se lo pierdan A lo mejor en esta ocasión me toca hacer un videito con él Y no sé, díganme, que le podemos hacer, que quieren que le pregunte Que les gustaría que hiciera, a ustedes comenten Ustedes mandan y pues vamos a hacer lo que ustedes digan Pero bueno, vamos a comenzar con este video Antes de todo quería decirles de que ya saben de que yo, si tú te metes al catálogo de Roblox Hay ítems que yo los estoy vendiendo Y pues, con esos ítems, obviamente gano Robux En esta ocasión, ya saben que yo siempre, cuando gano Robux con los ítems, con la ropa, con los juegos Yo todos los Robux, si gano 2000, los 2000 se los regalo a mis suscriptores en forma de agradecimiento En este caso tengo casi 2000 en mi grupo Y pues, si tú en este momento das like y te suscribes y comentas tu nombre en Roblox Vas a estar participando por Robux Ya que el día de hoy voy a ser directo Si tú no te has suscrito y no has activado las notificaciones En este momento activalas para que no te pierdas este directo que voy a estar regalando Robux Cada like en este video va a ser un Robux Así que, pues solamente les digo, comenten su nombre en Roblox Dejen su like y pues, si ustedes me quieren dejar pobre Pues metan 50.000 likes Y si no me alcanzan los Robux, pues voy a comprar más, ni modo Pero bueno, todos ahorita mismo dejar su like y suscribiéndose Y pues el día de hoy voy a ser directo Están, no es que voy a ser, no voy a ser, o sea, es que sí voy a ser Así que estén pendientes y sobre todo pongan una alarma Hoy Android Fast va a ser directo para no perderme los directitos Así que chicos, bueno chicos, pues para comenzar con esto Yo sé que muchos de ustedes me han estado preguntando Y ya, por fin, por fin, por fin chicos, ya Yo sé que muchos han querido comprar un paquete de animaciones Y pues ven el precio y dicen Android 1000 Robux Y si no me gusta Android 500 Robux Y si no me gusta Android 750 Robux Y si no me gusta Pues muchos de ustedes ya tienen otras animaciones Y quieren comprar otra para hacer una combinación O algo así Y pues están pensando Y la verdad Dicen No, es que ya no Mis papás ya nunca me van a comprar Robux Me compraron por mi cumpleaños Y si no los compro y no sé decidir Pues ya me fregué Regularmente siempre pasa así De que Yo tengo muchos ítems que los compré Después ya que vi como me quedaban No los volví a utilizar nunca Y pues esos Robux están ahí sin utilizarse Si ni siquiera O sea Ni siquiera los voy a regalar Porque obviamente Pues son ítems que yo la verdad Quise comprar y anhelé mucho Pero ya que los tuve Dije Que vaya, vaya cochinero Pues así O sea Muchos, muchos suscriptores me han dicho Android regálame Y todo eso Pero como no son limitados Pues no los puedo regalar Pero he encontrado chicos Un artículo muy interesante Que lo encontré en la web Que se los voy a dejar en la descripción Ahorita mismo Entren todos a la descripción No sé Les voy a poner artículo Dos puntos y el link Para que entren Todos ahorita mismo Entren al artículo este Que está aquí abajo Y pues en este artículo Te explica Cómo puedes tú decidir O sea Cómo tomar una sabia decisión A la hora de comprar una animación Y pues aquí Les voy a resumir todo Pero ustedes lo pueden leer Que les enseña muchas cosas Incluso acá abajo Dice cómo conseguir Robux Que si tú le das Te enseña métodos Para conseguir Robux Completamente gratis Y pues nada Como les digo ahí Se los dejo en la descripción Pero bueno Entre todos Entre todos Pero bueno Vamos a darle aquí Dice que Aquí te recomiendo un juego El cual es este chicos Que si tú le das Pues vamos a ver Como pueden ver Te manda Robux Y pues te manda este juego Que como pueden ver Tiene 14 millones de visitas No manches Vamos a entrar Y pues nada chicos Yo sé que muchos Y tiene un montón de likes Tiene casi 50 mil likes Es una tremenda locura Pero bueno Vamos a entrar al juego Como les digo Tiene 40 mil likes Un millón de visitas Esto es chido Pero bueno No voy a leer nada Porque bueno Ya sé que decía ahí Porque ahorita entré Obviamente Dije que tal si grabo un video De hackers Pero no En esta ocasión chicos Les explicaré Como funciona este juego Si tú te metes al juego Que está en la descripción Como les digo Se los voy a dejar Todo en la descripción Para que lo lean Y si quieren leer Y si quieren leer También los tutoriales Que les enseña la página Están bastante chidos Pues ahí se los dejo Ahí se las dejo En la descripción Pero bueno En esta página En pocas En pocas palabras Te va a aparecer Esta interfaz Y tú puedes hacer Las combinaciones De animaciones Por ejemplo De correr Y aquí te enseña Todas las animaciones Que tú puedes hacer Incluso si tú le das Para acá Hay más animaciones El caso es de que Tú puedes hacer Las combinaciones Por ejemplo Tú tienes la animación De piratas Imagínense Tienen toda la animación De piratas Pero tú dices Bueno la mejor Me compro la de robot Pero haces la combinación ¿Cómo se miraría Si hago esto Con la de robot? Y ya pues tú ves Cómo se mueve Cómo salta Con todo La de limitación No sé si la tengo Pero creo que la tengo Y pues como les digo Hay muchas Hay muchas animaciones Que tú puedes Decir Bueno En este imperterminado Pues imperterminado Es que no tienes Ninguna animación ¿Ok? Es la que te da Roblox Pero Por ejemplo Si dices No pues me voy a comprar La astronauta Pero yo tengo la de Cartoon Y pues la quiero Combinar Pero aquí pues Por ejemplo Aquí te dice Correr Y pues si lo quieres Activar en astronauta O en cartoony O igual Con Combinarlo En diferentes Pues con diferentes Animaciones que tú tengas Más de tres Se pueden hacer Todas las que tú quieras Una de cada animación De Roblox y todo O sea Está muy chido Porque obviamente Roblox no te permite eso No te permite probarlas Ni nada Solamente las compras Y pues ya Si no te gusta Te jodiste Y pues en esta ocasión Es un tutorial bastante chido Porque las puedes probar Antes de comprarlas Pero bueno Si tú no tienes animaciones Y te gustaría tenerlas Pues quería Este video es para ti Porque como les digo Además este artículo Agrega al final Como ustedes pueden conseguir Robux En el cual Es un tutorial Que tiene la misma página Para que lo vayan a leer Como les digo Se los dejo en la descripción Y pues nada Suscríbanse En el día de hoy Directo en el canal Y pues me gustó La de Cartoon Y sé La de Cartoon Y parece que anda borracho Pero bueno Nos vemos hasta la próxima Y suscríbanse Y aquí me despido Con mis suscriptores Un saludo A todos Hola papus Hola Hola Somos una comunidad Bien hermosa Una comunidad Bien hermosa Ya saben Los quiero mucho Y pues nada Les dejo la página En la descripción Para que pues la visiten Y pues yo Me despido Chavito El día de hoy Es directo Así que pendientes Pa' ¡Suscríbete al canal!